Por solicitud de una fiscal de la seccional Magdalena Medio, fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario tres presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Moncholos por extorsión en el municipio de Yondó. Por solicitud de un fiscal adscrito a la dirección seccional de fiscalía del Magdalena Medio, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario tres presuntos integrantes de la Mored Los Moncholos, dedicada a la extorsión en los municipios de Yondó, Antioquia y Puerto Berrío, Antioquia. De acuerdo a la investigación, estas personas serían responsables de múltiples hechos ocurridos en lo corrido del año, quienes intimidaban a los comerciantes y propietarios de motocicletas, a quienes le quitaban sus mercancías y sus velocípedos para posteriormente exigirle dinero a cambio de la devolución de sus pertenencias. De acuerdo con la investigación, Lordin Alexander Vivero Medina, Brian Steven Pineda y John Freddy Méndez, presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Moncholos, serían responsables de realizar exigencias económicas a comerciantes y propietarios de motocicletas en el municipio de Yondó, a quienes les quitaban su mercancía o motocicletas para luego exigir dinero por su devolución. La Fiscalía les imputó cargos como presuntos autores del delito de extorsión agravada. La Fiscalía continúa hablando con resultados. Durante las audiencias ante el juez de control de garantías, la Fiscalía les imputó cargos por el delito de extorsión agravada.